La incorporación de innovación y tecnología es fundamental para realizar una buena fiscalización y proteger a los trabajadores, afirmó la ministra de Trabajo, Carla Basigalupo. Enfatizó además el fortalecimiento del área de fiscalización en los últimos dos meses. Hemos hecho 100 fiscalizaciones en dos meses y hayamos establecido más de 4.000 millones de guaraníes en multa, quiere decir que realmente estamos mejorando, por supuesto, a puro pulmón, con mucho esfuerzo, pero entendemos que todo esto que hoy lanzamos y que va a significar realmente la incorporación de innovación y tecnología y un sistema en línea de control cruzado, va a mejorar muchísimo todo lo que es la inspección y la fiscalización. Por otra parte, la titular de trabajo hizo mención a la conformación de una mesa interinstitucional de 16 instituciones públicas para la formalización de las MIPIMES. Las MIPIMES, de hecho, constituyen hoy el sector más informal en empleo, es decir, las micro, pequeñas y medianas empresas emplean al 70% de la población económicamente activa, sin embargo, los trabajadores que están realizando funciones en las MIPIMES son los más informales. Entendemos que hay muchas barreras puestas por el Estado mismo, como la burocracia, los costos, la falta de educación, disuasión, también controles y la falta de aplicación de la ley de MIPIMES. Tenemos una ley que establece beneficios muy importantes, pero las MIPIMES nunca fueron educadas y tampoco se establecieron los mecanismos para llevar a la práctica esta ley. Actualmente, la Dirección de Inspección y Fiscalización del Ministerio de Trabajo cuenta con 26 fiscalizadores quienes se encargan de realizar los controles correspondientes a nivel país.